hola chicos cómo están bienvenidos al curso de comunicación yo soy Miss Nadia y en esta oportunidad vamos a aprender sobre la comunicación y sus clases bien primero vamos a definir qué es la comunicación bueno la comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personajes transmiten y o reciben información quiere decir que la persona que transmite también puede recibir información es un proceso a eso se le llama comunicación bien ahora la comunicación puede realizarse mediante el lenguaje o mediante los signos que es el lenguaje el lenguaje es la capacidad para comunicarnos por medio de las palabras las palabras puede ser de manera oral o puede ser de manera escrita oral mediante la palabra hablada y escrito mediante la palabra escrita o la escritura bien a esto le llamamos comunicación verbal porque se hace uso de la palabra ahora veamos sobre los signos al usar signos como los gestos señales visuales señales acústicas estamos haciendo uso de la comunicación pero qué comunicación pues la comunicación no verbal ya que aquí no se hace uso de la palabra veamos algunos ejemplos para tenerlo más claro tenemos el lenguaje oral recuerda que había lenguaje oral y el lenguaje escrito no me por mediante la escritura vamos a ver este primero lenguaje oral dijimos que se hacía uso de la palabra no y de la palabra hablada en qué caso podemos hacer uso de este lenguaje pues quizás cuando conversamos con algún con algún compañero no o tal vez cuando hablamos por teléfono hablamos con la mamá con la tía con el amigo estamos haciendo uso de la palabra de manera oral lenguaje oral bien ahora el lenguaje escrito el lenguaje escrito hace uso de la escritura por ejemplo cuando leemos un periódico cuando leemos los mensajes de nuestro celular o cuando vamos a algún supermercado alguna tienda vemos estos anuncios no entonces ahí se está haciendo uso de la escritura y por lo tanto es el lenguaje escrito por ejemplo acá dice por tu salud y la nuestra entra con mascarilla gracias entonces aquí se está haciendo uso de la palabra pero escrita esto le llamamos lenguaje escrito bien ahora vamos a ver sobre los signos los signos nosotros vamos a emplear gestos gestos como por ejemplo podría ser el movimiento de una mano para saludar o para despedirnos no estamos haciendo uso de la comunicación pero no verbal ya que no hay palabras solamente gestos a nosotros alzar la mano y agitarla moverla ya la otra persona va a entender el mensaje no que te estás despidiendo si llegas está saludando no también tenemos las señales visuales no por medio de la vista por ejemplo si mamá papá tiene un auto y ve que está el semáforo en un determinado color supongamos el verde este le da el mensaje de que tiene que cruzar no entonces ahí tenemos las señales visuales que también es un una clase de comunicación pero en este caso es no verbal porque no hace uso de la palabra ok y luego tenemos las señales acústicas 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 que es que viene por el oído por la audición por ejemplo el sonar el celular ese timbre esa notificación de mensaje está dando un mensaje de te avisa que tienes un mensaje te comunica no lo hace por medio de la palabra pero sí por el sonido bien bien chicos eso ha sido todo por hoy espero que haya servido la lección del día de hoy nos vemos muy prontito gracias por su atención y bendiciones y bendiciones para ti y toda tu familia